En esta ocasión te enseño unos trucos para mejorar el rendimiento del bluetooth son trucos que te van a ayudar a resolver problemas de conexión como en muchos de los casos a veces tenemos el teléfono en el bolsillo y sentimos como que el audio se corta cuando estamos usando auriculares bluetooth y en muchos de los casos también vemos cuando estamos mirando un video ya sea de youtube o en el reproductor del teléfono miramos como que el audio se le adelanta el video o muchas veces se retrasa aquí te muestro todos esos trucos mi gente para que mejores el bluetooth en tu teléfono antes de empezar con el tutorial ser un nuevo en este canal te invito a que te suscribas en este canal subo videos todos los días soluciones para todo tipo de celular unboxing, review, trucos y sugerencias también te dejo mi instagram en la descripción del video yendricayo oficial donde estaré poniendo trucos de un minuto así que sígueme para que te mantenga al tanto y bueno mi gente aquí te enseño esos trucos que tienes que hacer para que mejores el bluetooth en tu teléfono aquí te muestro y bien mi gente en esta ocasión estaré utilizando dos teléfonos diferentes en este caso un teléfono Xiaomi y también un Samsung ya la configuración del teléfono Samsung viene siendo compatible para todos los teléfonos pero en los Xiaomi y en los Huawei la configuración viene siendo diferente así es la razón por la cual utilizo dos teléfonos diferentes muy bien lo primero que van a hacer se van a ir a ajustes luego aquí se van a ir a conexiones luego se van a ir a bluetooth y aquí lo que van a hacer es que van a olvidar todas las conexiones de bluetooth que tenían ya conectadas anteriormente por ejemplo aquí vemos dispositivos vinculados vemos este estos son unos auriculares lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí a ajustes y aquí le vamos a dar donde dice desvincular y como ven ya ahí no tenemos historial de conexiones eso es lo que van a hacer el primer paso luego que hagan eso se van a ir nuevamente a ajustes aquí se van a ir a aplicaciones vamos a buscar la aplicación de bluetooth aquí no le va a aparecer la aplicación de bluetooth lo que tienen que hacer es le van a dar a tu tres puntos a mano derecha y aquí le van a dar donde dice mostrar aplicaciones del sistema y con esta opción van a aparecer todas las aplicaciones del sistema incluyendo bluetooth entonces vamos a buscar la aplicación de bluetooth por aquí abajo muy bien aquí la pueden ver bluetooth la van a seleccionar aquí lo que van a hacer es que le van a dar donde dice instalar aplicaciones desconocidas y aquí van a apagar esta fuente si la tiene apagada en tu teléfono muy bien porque esto hace que la aplicación descargue esta aplicación es semejante a bluetooth así haciendo que la aplicación original tenga defectos así que ustedes la van a apagar luego le van a dar hacia atrás nuevamente y luego le van a dar donde dice cambiar los ajustes del sistema y aquí lo que van a hacer es que lo van a encender si lo tiene encendido muy bien una vez haga eso le das hacia atrás muy bien luego le van a dar donde dice batería aquí en batería como pueden ver permitir actividad en segundo plano tiene que estar encendida que por cierto viene encendida por defecto pero algo bien importante aquí donde dice optimizar uso de batería aquí van a aparecer esas aplicaciones aquí le vas a dar donde dice todas y aquí vas a buscar la aplicación de bluetooth vamos a buscarlo tiene que estar por aquí abajo aquí se encuentra como pueden ver mi gente la opción de bluetooth se encuentra encendida en este apartado cuando el teléfono optimiza las aplicaciones incluyendo bluetooth eso hace ya que la frecuencia de bluetooth baje y empieza a tener el problema con la conexión por eso es que muchas veces cuando ponemos el teléfono en el bolsillo empieza a entrecortarse o en muchos de los casos el audio se le pasa el video se retrasa es por esta razón y en muchas de las veces también da problema al conectarse con cualquier dispositivo bluetooth lo que van a hacer es que simplemente lo apagan y esto va a hacer mi gente que el bluetooth quede fuera de la optimización cuando el teléfono se ponga en ahorro de batería así siempre teniendo toda su potencia y bien mi gente esto es bien importante al momento de configurar bluetooth para que tenga más potencia y por último lo que van a hacer es que le van a dar donde dice almacenamiento aquí le van a dar a eliminar caché eso es todo lo que van a hacer eliminen caché para que todos esos archivos temporales se borren y la aplicación empiece a almacenar archivos nuevos con las configuraciones que estamos haciendo una vez llegan esos pasos nuevamente se van a ir a ajustes aquí se van a ir a opciones de desarrollador sé que muchas personas ya saben cómo entrar a este apartado ya lo he hecho en todo mi video pero por si acaso se van a ir acerca del teléfono aquí luego le van a dar a información de software y aquí le van a dar a número de compilación siete veces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete luego le das hacia atrás en caso de que no sepa activar esta opción en tu teléfono te dejaré uno con tu video en la descripción para que lo hagas con teléfonos diferentes y bueno mi gente ya cuando esté habilitada la opción la van a abrir y aquí le van a dar para abajo y aquí vamos a buscar una opción que dice te enseño ahora mismo aquí inhabilitar volumen absoluto te recomiendo que habilite esta opción eso va a hacer que el audio sea más fuerte o sea el Bluetooth tenga más volumen miren aquí le muestro por qué aquí dice inhabilitar la función de volumen absoluto del Bluetooth si se producen problemas de volumen con dispositivos remotos por ejemplo volumen demasiado alto o falta de control teniendo esta opción deshabilitada el teléfono todo el tiempo va a tener un control del volumen del Bluetooth haciendo que se mantenga a un nivel pero si encienden esta opción ahí estamos deshabilitando ese ajuste haciendo que no importa el volumen que le demos al Bluetooth ya eso ustedes lo controlan por el volumen todo el tiempo se va a mantener más alto en absoluto una vez hagan todo eso cambio lo único que tienen que hacer es reiniciar el teléfono y ya verán mi gente si tu teléfono tenía problema de conexión ya con esta configuración tu Bluetooth funcionaría mucho mejor y en caso también de que esté teniendo problemas al conectar cualquier dispositivo a tu teléfono también con esta opción tu Bluetooth quedaría mucho mejor ya que hicimos configuraciones que son necesarias para el buen funcionamiento del Bluetooth en cualquier teléfono Android muy bien en caso de que tengan otro teléfono como un Xiaomi o un teléfono Huawei lo que van a hacer es lo siguiente se van a ir a configuración luego aquí se van a ir donde dice acerca del teléfono aquí arriba y luego aquí le da donde dice versión MIUI 7 veces cuando se habilita la opción le da para atrás luego aquí le das donde dice ajustes adicionales y aquí le vas a dar donde dice opciones de desarrollador y aquí mi gente simplemente busquen por la opción que le enseñé en el otro teléfono le va a aparecer así mismo vamos a buscarlo por aquí le digo ahora mismo aquí se encuentra desactivar volumen absoluto lo van a encender eso es todo lo que van a hacer en este apartado luego cierren toda esa ventana y se van a ir a configuración luego se van a ir a aplicaciones aquí se encuentra aplicaciones aquí le van a dar donde dice administrar aplicaciones y aquí van a aparecer todas las aplicaciones incluyendo la aplicación de Bluetooth aquí no tenemos que dar en mostrar las aplicaciones del sistema como pueden ver aquí se encuentra Bluetooth todo lo que van a hacer en este apartado le dan almacenamiento y aquí pues simplemente eliminen los datos este se borrarán todos los datos limpiar caché le dan ahí y aquí le das a limpiar caché y de esta forma mi gente en teléfono Xiaomi o en teléfono Huawei podemos mejorar la conexión de Bluetooth no tenemos que hacer todos los pasos que hicimos anteriormente este después que hagan todo eso pues simplemente reinician su teléfono y después de eso ya verán la diferencia con esto podemos corregir errores de la conexión Bluetooth y bien de esta forma podemos corregir errores en el Bluetooth de nuestro teléfono también podemos mejorar los rendimientos en caso de que tengan alguna pregunta déjenme saber esto es todo por hoy Yendry Cayo te manda un saludo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!